Os voy a contar mi vida Esta es mi mujer Preciosa Y esta es mi lista de objetivos Que leo cada mañana Me pregunto si soy feliz Claro que soy feliz ¿Cómo no lo voy a ser? Si lo he conseguido todo en la vida Tengo una casa genial Con un jardín de película Hago deporte cada día con mi cuñado Un tío atractivo y buen amigo Además, tengo mi propio negocio No dependo de nadie Y soy el más goleador de mi equipo de fútbol Lo tienes todo Familia, dinero, amor, sexo ¿Ahora qué es lo que te falta? Un niño, a por él, vamos Mira que bonito estudiar amor Y así es mi vida Todas las semanas Hay dos tipos de personas Y tú eres de las buenas, campeón El amor es vida Eres muy bueno Y lo sabes Hasta que un día No, no te vayas, por favor No, ¿qué voy a hacer sin ti? No te vayas Estoy solo No tengo fuerzas No puedo continuar Vendo el local Vendo la casa No Soy feliz Está bien Confía Todo irá bien Se cierra una puerta Y se abre otra Solo tienes que dar ese paso Hazlo Confía en ti No tengas miedo Adelante Pero me siento solo Muy solo Ey, yo recuerdo Que eras completamente feliz Antes de conocerla Solo tienes que buscar Lo que entonces Te hacía feliz Y volver a ello Pero estás en el camino Sigue, sigue por ahí Es fácil decirlo Pero yo no veo el camino No veo la puerta abierta Esta es mi vida Voy a Nepal ¿Vienes? ¿Nepal? A lo mejor esta es la puerta A lo mejor es el camino ¡Claro que voy! ¡Por supuesto! A lo mejor ahí hay la felicidad A lo mejor ahí encontro El sentido de la vida A lo mejor está todo ahí En Nepal Y voy a crear una nueva lista Y esta vez la lista Es la lista de sueños Y no los voy a escribir Porque los sueños No se buscan Te encuentran a ti ¡Suscríbete al canal!